Buenos días a todos los presentes. La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores y la Casa de la Cultura Jurídica, sede Morelia y sede histórica de Ario de Rosales, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para juzgar con perspectiva de género, misma que estará a cargo de la maestra estrella del Rocío, López Maciel. Asimismo, nos acompañan en el Presidium. El doctor Taide González Arias, Coordinador de Eventos Culturales UNICEF. Licenciada Viridiana Elizabeth Martínez Bolaños, director de la Licenciatura en Derecho UNICEF. Licenciada Adriana Ponce González, directora de la Licenciatura en Administración de UNICEF. Licenciada Guadalupe Saucedo Aguirre, de la Licenciatura en Trabajo Social. A continuación, realizaremos el relato del perfil profesional de la ponente, la maestra estrella del Rocío López Maciel. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en estudios de género por el Instituto Universitario de Puebla, diplomada en Cultura Jurídica por la ENAH de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derechos Humanos por la Universidad Latina de América, violencia de género por el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, UMSNH, participación política de las mujeres por el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, UMSNH, Derecho y Género y Política Pública con PEG por la Universidad Magnoamericana. Desde el año 2000 ha participado como disertante, ponente y conferencista con los temas Historia de las Mujeres, Derechos Humanos, Derechos Humanos de las Mujeres, Feminismo y Género, entre otros. Ha sido docente invitada en temas de género y derechos humanos en instituciones educativas del Estado de Michoacán, directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Morelia, Michoacán, y de la Sede Histórica de la Suprema Corte Enario de Rosales, Michoacán. Entre sus publicaciones destacan los artículos El Mito de Ecos, Voces, Pensamientos e Ideas de las Mujeres en un Mundo Misógino, en la colección Diálogos en Derechos Humanos, Libertad de Manifestación y Expresión, Centro de Estudios en Derechos Humanos, CODEM, Las Instituciones Educativas Reproductoras de Estereotipos de Género, en la Caja de Pandora, Ensayo Jurídico-Pedagógico sobre los Retos de la Educación en el Siglo XXI, publicado por Amazon Book en el año del 2018. Mujeres y conflictos armados, un panorama histórico en las mujeres y los conflictos armados, en coedición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Editorial Fontamara, integrante del Consejo Económico y Social de Michoacán 2022-2026, activista en redes sociales, orientadora de víctimas de violencia de género, e integrante de la colectiva Baubo Ultra Púrpura, colaboradora y conductora en diversos programas radiofónicos y televisivos, galardonada con la presea Teodora Merina a la promoción de los derechos humanos de las mujeres otorgada por la Sociedad Michoacana de Oradores en diciembre del 2021. Realiza alrededor de 20 horas semanales de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y es mamá de tiempo completo de dos hijas, a quien le damos las gracias por su participación en esta conferencia y les pedimos a ustedes un fuerte aplauso para nuestra ponente. Gracias, no sé si está ya encendido el micro, me parece que sí, ¿verdad? Ok, gracias. Muy amables, muchísimas gracias, gracias. Gracias, me siento muy contenta, muy bienvenida, muy abrazada por esta institución. Muchísimas gracias a sus autoridades, a su rector, por supuesto, de quien recordábamos hace unos momentos que ya teníamos alguna noción de nuestra existencia mutua. Y bueno, pues por supuesto también a la coordinación de la licenciatura en Derecho y particularmente al doctor Taide González Arias por esta oportunidad de venir acá a Zitácuaro, donde pues desde hace ya muchos años, pues la familia de mi papá, que también está acá, mi hermano, gracias, la hemos adoptado como parte de nuestra trayectoria de vida. Zitácuaro es un poco nuestra segunda casa, nuestra tercera tierra, nuestra segunda, porque bueno, primero está la costa michoacana, que es la primera, luego está Morelia, y bueno, Zitácuaro también se ha convertido en algo muy importante para nuestras vidas. Entonces, bueno, pues yo agradezco también, por supuesto, a nombre de la institución en la que colaboro, la Casa de la Cultura Jurídica, que es una institución que forma parte de una red de espacios que se dedican justamente a la difusión de la cultura jurídica, jurisdiccional y de derechos humanos. Pero además de todo, pues todas estas cosas, como ya vieron, me gustan mucho. Bueno, entonces, pues bueno, vamos a dar inicio, no sé hacia dónde tengo que apuntar, hacia acá o hacia allá. Bien, y antes que cualquier otra cosa, pues creo que tenemos que hacernos una pregunta que es muy importante, porque bueno, primero tendremos que definir un poco qué tiene que ver con el género, de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, qué implica. Entonces, bueno, primero que nada tendremos que preguntarnos por qué es que vivimos en desigualdad. Porque resulta que nuestra sociedad es una sociedad profundamente desigual. Es una sociedad en donde se vive el racismo, y no solamente en México, pero en muchísimos lugares. Digo, lo veo ahora que todos, bueno, que muchas personas están llorando porque la sirenita es negra, ¿no? Este, entonces digo, no sé si hayan visto ese tema en redes sociales, pero ahorita todo mundo está muy preocupado porque la sirenita es una persona de raza negra. Entonces, esos temas a veces hacen surgir ese racismo. Y también muchas veces hacen surgir esa circunstancia en donde manifestamos nuestra animadversión, por ejemplo, a personas que no tienen recursos económicos, porque también somos una sociedad muy aporafóbica, es decir, que odiamos a los pobres, a las personas pobres. Entonces, que también tenemos dificultades para entender a los niños y a las niñas. Otro tema de discusión, ¿no? Es el tema de por qué los niños y las niñas no pueden traer el pelo como quieran. Y yo sé que esto es una institución educativa, pero justamente un tema de investigación, como ustedes escucharon, es precisamente eso. Cómo se reproducen estereotipos de género, que bueno, en un momento más vamos a ver. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. Hacer un reconocimiento de que estamos viviendo en una ciudad, en una sociedad sumamente machista, misógina, también racista, clasista. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer para considerar y para empezar a reflexionar al respecto de cómo podemos mejorar. Lo primero que se tiene que hacer, nos dicen las personas que saben de estas cosas, es reconocer en dónde está el problema. Y bueno, pues obviamente por eso también vivimos en desigualdad. Otra de las cosas es que las razones por las que estos grupos que son históricamente desaventajados, ¿saben cuáles son? ¿Cuáles son los grupos históricamente desaventajados? Mujeres, niños, niñas, adultos mayores, personas de comunidades indígenas, etc. Esto tiene una razón de ser. O sea, no fue que a alguien se le ocurrió ayer, ¿no? Por eso decimos personas históricamente desaventajadas. Desaventajadas, porque derivado de una serie de situaciones de tipo cultural, social, que vienen de hace mucho tiempo, las personas fueron relegadas a un segundo plano como personas no tan valiosas, no tan importantes. Entonces, por ejemplo, las personas adultas mayores en algunas sociedades, como la nuestra, son despreciadas, mientras que en otras no. Los niños y las niñas prácticamente en todos los lugares del mundo son considerados como personas en ciernes, ¿no? Dicen, es que son el futuro. No, no son el futuro, son hoy. Son el presente. Entonces, estamos hablando también de que en muchos lugares los niños y las niñas han sido desaventajados históricamente. Las personas de color, de piel oscura, a raíz de las colonizaciones históricas que se dieron en el mundo, pasaron a segundo plano y ahora tenemos una visión eurocéntrica. Cuando hablamos de historia universal, solamente vemos la historia de Europa. Entonces, esto es lo que ocurre, pero resulta que en el caso de las mujeres, esto es una constante histórica y además en todas partes. Las mujeres han sido el grupo históricamente desaventajado que más ha sufrido situaciones de violencia en todo el mundo y en todo momento. Alguien dice, es que también existió un matriarcado y tal, entonces, bueno, pues ahora va la nuestra, ¿no? Porque además tampoco hay vestigios de que haya ocurrido tal matriarcado. Entonces, bueno, cuando hablamos de perspectiva de género, ahorita vamos a ver, queremos también ver a otras partes de la sociedad que no habíamos visto. Nuestras oportunidades de vida se dan pues a partir de nuestros accesos, ¿no? A la vida, es decir, también a una vida digna, a la salud, a la cultura, a la justicia. ¿Cómo podemos hablar de derecho a la educación o de acceso a la educación si no hemos comido? Si no tenemos una buena salud. Como saben, además, todos los derechos humanos están interconectados, son interdependientes y por lo tanto, de uno dependen los demás. Es como una silla, si tú le quitas una pata, se cae. Entonces, es importante que consideremos esta parte. Una de las razones por las que no hay estos accesos son derivados del sexo, que es esta parte biológica, y la construcción de género. Cuidado acá porque ahora se ha dado un poco de confusión. El sexo es esa parte biológica que es visible, que es observable, ¿no? Esto que, estos caracteres sexuales secundarios, estas partes físicas, penes, vulvas, etcétera, que nos van a indicar el sexo, el XY, el XX. Hay algunas variaciones, pero son las mínimas. Y básicamente nuestra humanidad, el ser mamíferos también, nos hace así. Biológicamente, sexo mujer o sexo hombre. Y la construcción de género es ese proceso cultural y social que se da con posterioridad y que le atribuye cosas a cada sexo y que nos hacen pensar que son naturales. El rosa y el azul, en cuanto naces, ¿no? Te enjaretan el color y ya no lo puedes cuestionar. El cabello corto y el cabello largo, ¿no? Y son también cosas incuestionables, ¿no? Y así, así como esos, muchos otros aspectos que se construyen. El género es un constructo social y cultural a partir del hecho biológico del sexo. Entonces, bueno, este, el género ya ha definido más concretamente valores, valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Y que al no ser algo natural, son perfectamente cuestionables y también perfectamente deconstruibles. El género, el sexo no. Y de hecho, deconstruimos cotidianamente el género. Por ejemplo, siempre nos dicen que los coches son para los niños, ¿no? Y las muñecas para las niñas. Bueno, pues yo manejo un auto. Entonces, ahí deconstruimos género. Cuando hay hombres que cuidan a sus hijos e hijas, también contribuyen a esa deconstrucción de sus estereotipos de género. Al final de cuentas, no es, pues, tan estático. Se mueve. El género se mueve. Es una cuestión que igual nacemos con una visión así muy recalcitrante, pero en el transcurso de nuestras vidas, muchas personas hacen movimientos. Es un continuum, digamos, ¿no? Entonces, hay personas que no lo entienden. Digo, yo recuerdo algún amigo que me decía, yo siempre he sido, pues, bastante autónoma, y siempre me decía, este, es que tú eres muy macho. Porque se asume que la autonomía, que la independencia, que el no preguntar para tomar decisiones es algo masculino. Y se asume, por el contrario, que la subordinación, el silencio, la dependencia son aspectos femeninos. Y, pues, ahí vamos, ¿no? Transitando, transitamos al final de cuentas. Lo que no se inmuta es el sexo biológico. Y, bueno, también, de todo esto se derivan estos roles y estereotipos de género. El hogar para las mujeres, el espacio público para los hombres. Y así ha sido históricamente. Si bien es verdad, en este tránsito del sexo, del género, perdón, las mujeres muchas veces también han hecho labores fuera de casa. Y también ha habido algunos hombres que se han dedicado al cuidado de sus hijos e hijas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son, esos estereotipos son nuestras expectativas. ¿Qué espero yo de un hombre o de una mujer? Y que están socialmente construidas. Y los roles que son, ¿qué le toca hacer a cada uno? Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro. Resulta que no sería tan importante si no fuera porque esos roles y estereotipos de género están tan introyectados en la sociedad que hay escuelas que están expulsando niños porque traen el cabello largo. ¿No? Perdón. Espero no poner algo de ruido acá. Pero es verdad, el cabello corto es una expectativa al respecto de lo masculino. Y además, históricamente, no siempre ha sido así. Por ejemplo, siempre pintan al guerrero como alguien que no tiene cabellera, pero no sé si hayan visto películas así como japonesas o eso. ¿Dónde los guerreros tienen el cabello largo? ¿No? Eso sí, bueno, tenía sus dificultades, según decían los romanos, porque pues de ahí te pescan. ¿No? Y las mujeres lo sabemos muy bien. ¿No? Está el tema de que el del cabello te pescan. Pero bueno, pues mientras no sea cuerpo a cuerpo no hay problema, ¿verdad? Pero ahí viene toda esa construcción también. Y el género decía, como es algo que se puede cuestionar, pues y como es algo que es mutable también, que en un momento dado puede cambiar, pues por eso tenemos estas diferentes visiones, ¿no? Pero ahí están las situaciones de desigualdad en cifras que ha generado todo esto históricamente construido a lo largo de muchos, muchos siglos. Las mujeres realizamos el 50% de las horas trabajadas en el mundo, pero solo se paga un tercio de estas horas. Las mujeres constituyen dos terceras partes de los 960 millones de personas que no saben leer ni escribir. Las mujeres son dueñas de solo el 10% del dinero que circula y del 1% de la propiedad en el planeta. Dos terceras partes de los 1.300 millones de personas pobres en el mundo son mujeres. Cada minuto muere una mujer debido a complicaciones derivadas del embarazo y del parto, la mayoría de estos fallecimientos podrían evitarse. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 50% de las mujeres embarazadas en todo el mundo padece anemia. Y eso que dicen que a la maternidad es lo más maravilloso y lo más lindo que nos puede pasar y a lo que la sociedad completa parece abocarse en cuanto ocurre. Es que ahí está, pues es lo más bonito. Si no las mujeres que están acá, si no han tenido hijos, piénsenselo. Bien, ¿esto qué es? Esto se llama brechas de género. Brechas de género, por ejemplo. Indican esta distancia que hay entre hombres y mujeres en relación con un caso concreto. Brecha digital. Por ejemplo, la pandemia demostró que las mujeres teníamos menos acceso que los hombres a dispositivos electrónicos. Y, por ejemplo, ahora que se trató de que la educación era a través de ese medio, pues muchas mujeres quedaron fuera. Hay países en el mundo en donde una mujer no tiene permiso de tener un teléfono celular. Bueno, tampoco pueden gestionar un pasaporte por sí solas ni tampoco pueden ir a la escuela. Entonces, esto es lo que se llama brechas de género. Esto que les digo del tema de los accesos a los dispositivos electrónicos se llama brecha digital de género. También hay brechas salariales de género, brechas de salud. Es decir, esta distancia existente entre hombres y mujeres en cuanto a sus posibilidades de acceder y disfrutar todos los recursos económicos, sociales, culturales, etcétera. Entonces, se trata de hacer comparativos. Esto tiene un rato que viene ocurriendo. Se fijan cómo en muchos lugares nos piden, ponga aquí si es hombre, si es mujer, ¿no? Nos preguntan eso. Porque fue una indicación que se dio a todos los gobiernos por parte de organismos internacionales para que pudiéramos entender de qué tamaño era la magnitud del problema. Y esto se viene haciendo pues desde más o menos los años 70s, pero con mucha más fuerza a partir de los años 90s. Y es que podemos tener un mapa más o menos de cómo está la situación. Hay incluso encuestas específicas que se hacen, como en el caso, por ejemplo, de México, que se llama la ENDIRE, la encuesta de la dinámica al respecto de las relaciones que hay dentro de los hogares. Porque digamos que los hogares quedaban un poco como por fuera, ¿no? Ah, pues no pasa nada. Allá afuera, quién sabe. Pero aquí adentro no pasa nada. Aquí detrás de las cuatro paredes todo está bien, ¿no? Entonces, hay una encuesta especial y se las recomiendo para conocer cuáles son estas dinámicas de las relaciones familiares dentro de los hogares. Y bueno, ahora les cuento una historia. ¿Quién conoce la historia de Medusa? ¿Quién conoce la historia de Medusa? Este personaje de la mitología griega. Yo creo que todas las personas conocemos la historia de Medusa. ¿Qué sabemos? Que era un monstruo con cabellos, de serpiente que convertía en piedra a todos los hombres que se acercaban. Sí, a ver, compañero. ¿Qué es lo que se llama? Este... ¿Qué es lo que se llama? ¿Sí? El poquitón la quito para él, la quito como tres cosas, pero es que tenemos... Todo esto atrema a la... Tiene... Tiene... No es muy importante que ya la quita van a adorar en el nuevo táctil mismo, que con castigo y la convicción de Medusa. Ajá. Para... Para tratar de castigarla cuando ya le hagan... Con el tiempo y todo lo que se hagan... ¿No? De ser liberada y todo lo que... Exacto. Sí, muy bien. Gracias, compañero. Excelente. Da gusto estas participaciones. Bien. Medusa efectivamente es este monstruo del que sabemos eso, porque además sabemos también que quien la mató fue un individuo llamado Perseo, pero no sabemos que Medusa fue una mujer violada. Medusa fue una mujer violada. Efectivamente Poseidón la violó y en lugar, digamos, de tener una reacción, pues obviamente no iban a ir en contra del dios de los mares, ¿verdad? Este... Pero entonces en ese momento se decide castigar a ella. Y entonces es que se la convierte en este monstruo. En este monstruo con la finalidad de castigarla y de alguna manera también como de repilón molestar al otro, ¿no? Y luego Perseo se le ocurre que... Ay, quiere matar a la medusa, ¿o qué onda, no? Vamos a juntarnos acá. Vénganse, amigos, ¿no? Vamos a ir a ver qué onda. Y deciden justamente ir a matar a este monstruo que vivía en una cueva y que al parecer no molestaba a nadie. Pero eso era, digamos, como parte de estos retos de masculinidad que se consideran además importantes porque además la masculinidad y la feminidad, como decíamos, son parte de los constructos de género. Ajá. O sea, nosotros nacemos hombre, macho, mujer, hembra, ¿no? Pero en el trayecto nos convertimos en femeninos y en masculinos a través de la cultura. Pero bueno, digamos que ahí estaba. Y ahí está Perseo, ¿no? Con la medusa en actitud triunfal. Hay estas vasijas que representan ese hecho y pues estas esculturas también que nos muestran cómo se asesinó al monstruo, ¿no? Cómo se trató al monstruo y cómo al final también se obtuvo un premio por ello. Pero aquí hay otra historia. La medusa de Garbati. La medusa de Garbati es una escultura que se hizo, que hizo un autor italiano que se apellida justamente así y que es esto, la mujer que se defiende de su agresor. Lo que este autor quiso expresar es justo eso. Ahora, en este caso, él la representó a ella con la cabeza de Perseo en la mano. Esta escultura se puso afuera de los tribunales en Estados Unidos que atendieron el caso de Harvey Weinstein. ¿Se acuerdan de Harvey Weinstein? El productor, súper productor, súper hombre poderoso de Hollywood, a quien un grupo de mujeres comenzaron a acusar de abuso sexual y de violación. Y entonces, ¿se acuerdan? No sé si lo recuerden, pero se creó el famoso hashtag MeToo, donde decíamos, donde se sumaban más personas y al final de cuentas, fueron cientos de mujeres las que denunciaron la violación, el abuso sexual. Finalmente, este individuo, con todo y las dificultades, porque no es fácil, lograron que fuera castigado y afuera de ese tribunal se colocó esta escultura. Ahora, no se trata de que nos cortemos la cabeza, pero lo que quiero decir es que vamos teniendo también otro tipo de representaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando las mujeres, así como Medusa, así como Medusa en su momento, son violentadas y no se cumplen estos estereotipos de género? Sobre todo cuando las mujeres denuncian hay una sanción social muy fuerte. Por ejemplo, los casos de Yaquiri y de Itzel son dos casos de dos chicas de la Ciudad de México, diferentes, que en procesos de violación, digamos que en esos momentos ellas asesinaron a sus violadores. Esos casos que son además raros y donde, bueno, pues obviamente fueron procesadas y se tuvo que demostrar la legítima defensa con muchísimas dificultades, ¿no? Pero al final de cuentas ellas lograron demostrar que habían sido efectivamente violadas y que se pudo, digamos que también ya al empezar a juzgar con perspectiva de género y aquí vamos entrando todavía más en materia, estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, bueno, fueron procesos largos, fueron procesos complejos. Hay una serie de estereotipos también en relación con las mujeres violadas, que es, ¿por qué no gritaste? Y bueno, ¿y si gritaste? ¿Por qué no dijiste que no? ¿Por qué? En fin, una serie de estereotipos de la víctima de violación. Ajá. Y se dice, bueno, es que esta persona ya el resto de su vida va a ser triste e infeliz, tiene que vestir todos los días de negro y si se sale a pasear, a ver, ¿no? Porque hay un estereotipo también de la víctima. Y bueno, pues en este caso de Yaquiri, Yaquiri Rubio, pueden buscar esos casos, Yaquiri Rubio, Itzel, no recuerdo su apellido, pero ella, por ejemplo, en el caso de Itzel, ella asesinó a su violador debajo de un puente peatonal en la Ciudad de México donde todo el mundo que pasaba estaba viendo que la violaba. Y ella trataba de pedir ayuda y nadie la ayudó. Y entonces finalmente ella, no sé cómo fue, creo que él tenía una navaja que le tenía en el cuello en alguna parte y entonces el mango parece ser que se rompió y ella se las ingenió para empujar la parte de atrás de esa navaja al individuo y bueno, este, finalmente él murió, ¿no? Cuando las mujeres denuncian, por ejemplo, el acoso callejero como Andrea Noel y Tamara Deanda que son dos comunicadoras, una norteamericana y la otra mexicana, hay un sistema de justicia que es ineficiente más un escarnio público porque además ellas fueron sumamente cuestionadas por haber denunciado el acoso callejero y conste que ya está ahí ese tema, ¿no? Luego nos dicen es que ¿por qué no denuncian? Bueno, es que cualquiera que se haya enfrentado al sistema de procuración de justicia va a pensársela, va a pensársela muy bien. Si no cumples con el rol de madre, eres peor que una perra, le dijeron a Daphne McPherson. Esto no lo digo yo, se lo dijeron en la audiencia oral, se lo dijo el agente del ministerio público. Esta mujer tuvo un parto fortuito en el baño de Liverpool, de Querétaro. y en ese momento cuando ella digamos que sale su bebé y ella pierde el conocimiento, pierde mucha sangre, hay una serie de situaciones ahí que se dan, ella no recibe ayuda de manera inmediata, obviamente tampoco la bebé, finalmente la bebé muere y a ella la acusan de homicidio agravado en razón de parentesco y es sentenciada a muchos años de prisión. Pero bueno, ya después, posteriormente se hizo también una apelación y se analizó con perspectiva de género el tema. Pero eso, eso se lo dijo el agente del ministerio público que estaba haciendo la acusación y dijo solamente las perras no saben ni 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 ni, o sea, son mejores que tú. Y entonces Entonces, ¿por qué? Porque hay un estereotipo de que nosotras siempre tenemos que ser maternales, cuidadosas y que independientemente de nuestro propio riesgo, tenemos que ponernos siempre, siempre la seguridad de nuestros hijos e hijas por encima de nosotras, ¿no? Y eso también es un estereotipo. Sí. 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 Así es. Aquí es muy importante que no traigamos el tema, digamos, aquí estamos hablando en términos generales, estamos hablando de la cultura y de la sociedad. Ahora, cuando hablamos de que las mujeres somos las que reproducimos los roles y estereotipos de género, claro, nos han encargado ese cuidado y esa supervisión de que esos roles y estereotipos se cumplan. ¿Qué pasa cuando una mujer, madre de hijos e hijas, decide no cumplir con esos roles y estereotipos de género? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hay una sanción. Ese es otro mito. Ese es otro mito. En poco tiempo, y todavía en algunos países no es así, una mujer no podría tener la patria potestad de sus hijos e hijas, sino que eso era exclusiva del padre, ¿no? Entonces, digamos que históricamente se nos encarga esa tarea, se nos encarga la tarea del cuidado, de la atención de los hijos, de la atención del hogar, de la reproducción de las tareas domésticas y de cuidado, de la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Y qué va a pasar? Pues obviamente que lo vamos a reproducir conforme lo que se dicta, porque, y les cuento rápidamente el caso de una mujer que hace algunos años decidió romper un poco con los roles y estereotipos de género, fíjense nada más, mandando a su hijo a la escuela con el cabello un poquito más largo. La violencia de la que esta mujer fue víctima fue tal que ella tuvo que irse de su lugar donde vivía porque ella, bueno, promovió algunas acciones para que no expulsaran a su hijo de cuatro años de la escuela. Entonces, este, estos, y estos casos son muchos. ¿Qué pasa cuando yo le doy a un niño una muñeca haciendo mi hijo? Van a llegar y van a decir, ¿por qué le das una muñeca? ¿No? Van a llegar y van a cuestionar. Entonces, esas, esas ideas, esa idea de que sí, o sea, es cierto, nosotras transmitimos información, pero también los padres transmiten información, pero también la sociedad transmite información. ¿Qué nos dice la iglesia? ¿Qué nos dicen los medios? ¿Qué nos dice el sistema educativo? Todos, todo el sistema refuerza eso que hacen las madres en buena medida. Y entonces, y si realmente cuestionamos el machismo, ¿no? Entonces tendríamos que estar cuestionando todo el sistema. El sistema jurídico también. Y apenas recientemente es que estamos empezando a tener otras situaciones. En el año 2000, y hasta que se creó el primer código familiar, estaba el código civil. Y el código civil establecía que para que una mujer pudiera tener fuera de su casa trabajo remunerado, tenía que pedir permiso a su marido y tenía que haber cumplido con las tareas domésticas y de cuidado. Y eso estaba en la ley. Entonces, eso quiere decir que es parte de la cultura. Y las mujeres, al ser una parte también históricamente desaventajada, muchas veces no podemos cuestionarlo, pero ahora sí lo estamos haciendo. Bien, en los años 70 surge la CEDAW, después de esfuerzos muy largos para el reconocimiento de la existencia de la discriminación contra las mujeres. La CEDAW es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. Esas son sus siglas en inglés. Y es el primer tratado internacional que reconoce que existe esa discriminación y que a través de sus diferentes comités, de su comité, perdón, de atención y de sus diferentes recomendaciones, nos ha ido diciendo cuáles son los alcances de cada uno de los derechos para las mujeres. Entonces, es importante que, y atendiendo al artículo primero constitucional que nos dice que también los tratados internacionales forman parte de la norma mexicana, tenemos que conocer CEDAW, porque además es un tratado internacional que nuestro país firmó en el año de mil novecientos ochenta y uno, porque CEDAW es de mil novecientos setenta y nueve. Y fue toda una batalla para poder conseguir, ¿no? Entonces, es específicamente diseñado para proteger y garantizar los derechos de las mujeres, define lo que es la discriminación, compromete a los estados, fíjense, y eso es muy bueno y qué bueno que esta institución esté trabajando en ello, porque compromete a los estados a superar prejuicios, costumbres, y prácticas sociales y culturales que se basan en la idea de la superioridad o inferioridad de alguno de los sexos. Y sirve para dar legitimidad y base jurídica a toda demanda a favor de los derechos humanos de las mujeres. Y esta es su recomendación general, número treinta y tres, sobre el acceso de las mujeres a la justicia. Porque tiene, como les decía, diferentes recomendaciones generales respecto de la educación, respecto de las costumbres, respecto de la salud, etcétera, ¿no? Y esto es lo que nos dice, la justiciabilidad requiere el acceso irrestricto de las mujeres a la justicia, así como la capacidad y el poder para reclamar sus derechos en virtud de la convención, CEDAW, como derechos jurídicos. Ajá. Y nos dice a qué nos referimos con justiciabilidad, ¿no? Este, por ejemplo, nos pide a los estados parte, asegurar los derechos y protecciones jurídicas que se reconozcan, y dice, mejorando la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género. El hecho de que ustedes hoy estén teniendo esta charla atiende también a esa, a esa, o se alinea, pues, a esa recomendación de este organismo internacional. Mejoren el acceso irrestricto de las mujeres al sistema de justicia, que se atiendan los profesionales, que se asegure que los profesionales y las profesionales saben de género. Eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que estamos acá también. Abordar la corrupción de los sistemas de justicia como un elemento importante para eliminar la discriminación contra la mujer en cuanto al acceso a la justicia, eliminar los obstáculos, revisar las normas sobre carga de prueba para asegurar la igualdad en las partes, entre las partes, cooperar con las organizaciones civiles, hacerse uno con ellas, porque las organizaciones civiles van recogiendo información. De hecho, CEDAW, cada determinado tiempo, nuestro país rinde un informe a CEDAW. Y resulta que el informe que se rinde a CEDAW por parte de nuestro país luego a veces tiene números muy alegres. Pero también las comisiones recomiendan o buscan estos informes sombra, que les llaman, que son los informes de la sociedad civil. Y entonces dicen, bueno, a ver, aquí México me está diciendo tal cosa. Pero acá el informe sombra dice que no, que no lo has atendido. Y entonces con base en ambas visiones es que se da estas recomendaciones y se hacen estas revisiones al seguimiento de estas recomendaciones. ¿Bien? Asegurarse que los defensores de derechos humanos de las mujeres tengan acceso a justicia y reciban protección contra hostigamientos, amenazas, represalias y violencia. Y eso también es muy importante, sobre todo en un país como el nuestro, en donde se persigue mucho a todas las personas defensoras de los derechos humanos. Este es un país que persigue a sus defensores de derechos humanos. Los estereotipos y prejuicios de género en el sistema judicial, que fue lo que estamos un poco platicando, tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden afectar particularmente a las mujeres víctimas y supervivientes. Los estereotipos distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos en lugar de hechos. Con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. O sea, los jueces y las juezas también son parte de esta sociedad. Y esos estereotipos y roles de género también los tienen introyectados. Ahora, el Poder Judicial, tanto de la Federación como por lo menos aquí en el caso de Michoacán, y lo digo porque nos colaboramos de manera continua, están preparándose todo el tiempo. Y además la Suprema Corte tiene una gran producción en términos de literatura, de libros, de estudios, de manuales, de tratados, de protocolos, para justamente atender y tratar de revertir eso que ha sido la historia de nuestra humanidad, digamos. Ahora, ¿qué es la perspectiva de género? ¿Qué hace? ¿Para qué es? ¿Con qué se come? Pues cuestiona eso que llamamos normalidad. Eso que decimos, pues es que es normal que haya como estas costumbres, tendencias, pues así es, son las tradiciones, bla, ¿no? Hay que cuestionar esa normalidad. Hay que analizar estereotipos y mitos. Eso que creemos al respecto de las personas. ¿Será? ¿Será verdad? ¿Y si profundizamos un poco? ¿Y si le rascamos tantito? ¿Y si nos damos cuenta de que ahí hay algo más? ¿Y si revisamos la historia? ¿Y si sabemos cómo es que llegamos aquí? Para eso son este cuestionar, esta normalidad. Creemos que las cosas han sido eternas. Y no es así. Han tenido un proceso evolutivo. Y tuvieron un origen en alguna razón, en algún hecho a lo mejor práctico, pero luego se convierten en costumbres. Pues porque sí, ¿no? Y al final de cuentas dejamos de cuestionarlas. Se develan las creaciones culturales que presentan la desigualdad entre los humanos como algo natural. Entonces, ¿por qué hay unas personas que tienen más cargas que otras? Porque hay unas personas, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero en la India con este tema de las castas, hay algunas castas que no pueden tener acceso a ningún empleo que sea, digamos, de cierta dignidad. Son los que limpian excusados, los que recogen la basura de los lugares más recónditos. Y todo el mundo les desprecia. Y se dice, bueno, pues es que ellos así nacieron. Despreciables, indignos. Y por lo tanto, pues ahí está, ¿no? Entonces, eso es justamente también lo que va a ser esta perspectiva de género. Cuestionar eso. Analiza las construcciones culturales del sistema sexogénero, es decir, sexo biológico, género, construcción cultural y social. Aborda los condicionamientos al comportamiento y forma de pensar de las personas. ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué? ¿De dónde viene nuestra idea? ¿Por qué se ocultan algunas partes de la historia? Como en el caso de la medusa, que todo el mundo sabe que era un monstruo, pero nadie sabe la historia que se sabía el compañero. Se cuestionan los impactos diferenciados de las normas. Las normas tienen impactos diferenciados a veces en las personas. Indaga sobre relaciones de poder y las muestra. Hay relaciones desiguales de poder. Eso, o sea, que creamos que vivimos en igualdad, puede ser que bueno, y qué bueno que está también ahí en el artículo cuarto constitucional, por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres, pero al final de cuentas hay relaciones desiguales de poder que están históricamente determinadas y que se refuercen de manera cotidiana y por lo tanto no estamos libres de ellas. Y además, no es que refiera a asuntos de mujeres. La PEG es la perspectiva de género, no refiere exactamente a asuntos de mujeres, aunque sí visibiliza a esa parte históricamente ocultada de la sociedad. ¿Por qué es importante? Pues porque esta aplicación radica en mejorar esas posibilidades. Me voy a ir un poquito más rápido. Y bueno, aquí llegó con la sentencia Mariana Lima, que son dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que quiero mostrarles, y la de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Y son los elementos para juzgar con perspectiva de género que en el año 2016, en la décima época, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró. Y este es un caso que es paradigmático en nuestro país. El caso de Mariana Lima se convirtió en un caso muy famoso y llegó hasta la Suprema Corte como el primer caso de feminicidio que la Corte analizó y que llegó hasta esa instancia. Porque normalmente muchos feminicidios han sido pasados por suicidios. Y así fue el caso. Este individuo asesina a su esposa, Mariana Lima, y le dice a todo mundo, él era policía, él le dice a todo mundo que ella se suicidó. La señora Irinea Buendía y su esposo, Irinea Buendía es hoy por hoy todo un ícono en la lucha por la justicia para las mujeres, si no, búsquenla y la van a encontrar. Y ella, junto con su esposo, lucharon para llevar hasta la Suprema Corte este caso. Ella todavía no tiene justicia, pero la Suprema Corte de Justicia determinó una serie de cosas. Primero, que todos los actores están obligados a investigar con perspectiva de género y con debida diligencia las muertes violentas de mujeres, que se deben preservar evidencias de violación sexual, que se deben de solicitar peritajes para determinar si la víctima enfrenta un contexto de violencia. eso es fundamental, porque acuérdense que el tipo penal del feminicidio justamente establece parte de eso, que si haya vivido violencia, que si la persona, que, en fin, que si ella tenía una situación de antemano con el agresor, por ejemplo. Explotar todas las líneas de investigación para concluir si se trató o no de un feminicidio. Esto es lo que nos dice la corte en relación con ese tema e insisto, la sentencia se llama Mariana Lima como parte de la reparación del daño. Esta sentencia sobre feminicidio se le dio ese nombre por ella y es muy curioso porque la señora Irina Buendía dice, bueno, es que mi hija estudió derecho porque su hija era abogada y dijo porque ella quería defender a todas las mujeres y ahora con esta sentencia a la que la corte de alguna manera y que se conoce así como la sentencia Mariana Lima ahora lo está haciendo a través de esta sentencia. Es esa lucha muy grande, muy fuerte que le llevó años y años y que hasta el momento todavía no logra una sentencia condenatoria para el agresor. Pero bueno, ahí va. Y este otro que es fundamental. Este, digamos que en términos de perspectiva de género tiene que ser una especie de manual y aparte de aquí, de este, de esta jurisprudencia, se deriva, por ejemplo, el protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de género que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya en su segunda edición corregida y aumentada. Entonces, primero, identificar primeramente si existen situaciones de poder. ¿Se acuerdan que hablábamos hace rato de la importancia de identificar las relaciones desiguales de poder? Bueno, eso es parte de lo que dice. Que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Luego, cuestionar hechos y valorar pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género. ¿No? Es que las mujeres no deberían, es que los hombres no deberían, es que tal, ¿no? Luego, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. O sea, llegar lo más lejos que se pueda, ¿no? De detectarse la situación de desventaja, cuestionar incluso la neutralidad del derecho aplicable. Se imaginen si hay un juzgador que está juzgando con el código civil del año 2000 y créanme que todavía existen ese tipo de legislaciones. En el estado de Nuevo León, por ejemplo, hay una de esas de rapto que dicen que la mujer no puede denunciar a su raptor si él se casa con ella y todavía está ahí. Entonces, pues hay que cuestionar esa parte, ¿no? y aplicar estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de niños y niñas, por supuesto, y considerar que el método exige en todo momento que se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios. ¿Se acuerdan del caso de Daphne McPherson, ¿no? O sea, ese tipo de lenguaje pues no va, ¿no? por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Y esto es lo que la Suprema Corte dice en relación con esto y pues que es nuestro parámetro, ¿no? Porque al final de cuentas esto es hacia dónde iremos, ¿no? En este proceso evolutivo del derecho hacia dónde vamos a ir es hacia esta parte, al menos eso parece, y entonces, bueno, pues para poder estar al día pues tenemos que trabajar en estos temas. Y aquí, bueno, hay varios casos. Por ejemplo, este es un adolescente que quiso interrumpir su embarazo producto de una violación, presentó la denuncia después de haberse enterado de su embarazo. El juez que conoció el caso negó la protección, sin embargo, la víctima y su madre impusieron un recurso de revisión y el tribunal colegiado le solicitó a la corte que resolviera el asunto. La primera sala estableció el tema de la inconstitucionalidad del artículo 158 que limita la interrupción del embarazo producto de una violación al plazo de 90 días después de la concepción y condiciona la existencia de una denuncia previa al delito. ¿Qué fue lo que argumentó la corte que hay una vulneración grave a los derechos humanos de las mujeres a no ser sometidas a tratos crueles inhumanos o degradantes? Lo que puede implicar, por ejemplo, un embarazo por violación. Restricción al derecho a la salud, por supuesto, también, con una disposición como esta y además a derechos reproductivos de las mujeres. Hay también estereotipos de género en donde no se toma en cuenta la condición de adolescente, mujer y víctima de violencia sexual. Y bueno, pues, nos dice prohibir o condicionar la interrupción legal del embarazo por violación extiende los efectos del delito y obliga a mantener un embarazo no deseado producto de un hecho traumático. Esto nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con ese tema. Hablando también del derecho a una vida libre de violencia que, como saben, tenemos una ley en relación con eso que se deriva también de otra convención internacional, en este caso interamericana, que es la Convención Belém do Para, que es la Convención para la Eliminación, perdón, es la Convención para prevenir, sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres. Tiene un nombre muy largo, pero se conoce como Belém do Para. Y de ahí se deriva la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, bueno, sus subsecuentes también en los estados. Bien, dice, en la Ciudad de México asedió con fines sexuales a una mujer que era su subordinada. La mujer inició una averiguación previa por el delito de hostigamiento sexual donde se declaró al funcionario penalmente responsable, pero él interpuso un amparo. La primera sala confirmó que en los casos de violencia sexual contra la mujer la declaración de la víctima del delito requiere un trato distinto diferenciado, pues debe realizarse con perspectiva de género. Ello a la luz del derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia consagrado en Belémdó Pará, que también firmó nuestro país y que también forma parte de nuestra legislación por virtud del artículo primero constitucional. Este es el tema de un feminicidio. un hombre fue sancionado, él interpuso recurso de apelación, pero se confirmó la sentencia y entonces él solicita la revisión. En todos los recursos argumentó la inconstitucionalidad de la tipificación del delito de feminicidio, dijo, porque es discriminatorio para los hombres. Entonces, la primera sala concluye que la porción normativa conductas de género que se concluye, bueno, ahí en Nuevo León, que justifica la existencia de una figura típica, diferente del homicidio que se nombra como feminicidio, se refiere a las agresiones derivadas del conjunto de ideas y creencias compartidas culturalmente acerca de cómo deben comportarse las mujeres, según la CEDAW, que ya también vimos, prácticas concernientes a los papeles de hombres y mujeres que surgen de modelos de inferioridad de un sexo respecto al otro. Ajá. Y bueno, este también, porque, bueno, también hay, o sea, cuando decíamos que hay beneficios para todo mundo, los hay. Un padre intentó inscribir a su hijo en una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero fue rechazado ya que no se encontraba en ninguno de los supuestos que establecía los artículos que restringen el seguro exclusivamente a las madres trabajadoras, a los trabajadores viudos, divorciados o aquellos que judicialmente conserven la custodia de sus hijos. La segunda sala consideró que el hombre, al igual que la mujer, tiene el derecho a acceder al servicio de guardería que en su carácter de aseguradas el instituto les presta de forma amplia a ellas, pues no existe ninguna justificación legal, constitucional ni convencional que los prive de obtenerlo en igualdad de condiciones en la medida de que ambos son iguales ante la ley. Ahora, fíjense, ¿de dónde se deriva esta disposición del seguro? ¿De dónde se deriva? ¿Hay estereotipos y roles de género? ¿Cuáles son? Que las mujeres son las encargadas del cuidado de los hijos e hijas y por lo tanto, pues que, como les preguntan a muchos papás que luego dicen voy a ir a la junta de la escuela de mi hijo y luego les dicen en las escuelas pues que no tienes esposa o que no hay nadie más que vaya porque esa es tarea que históricamente se nos ha asignado a las mujeres. Ajá. Sí. Ahí está. ¿No? Ahí está. O sea, esos prejuicios, esos estereotipos permanecen, subsisten, se quedan. Por eso, justamente, es que estamos hablando de que lo tenemos que cuestionar y de construir. Y bueno, también rápidamente, Campo Algodonero, ¿alguien sabe de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Campo Algodonero es una sentencia que sancionó, que sanciona al Estado mexicano, es Campo Algodonero contra México, son tres chicas, tres familias que acudieron a instancia de la Corte Interamericana después de muchos años porque primero tienes que agotar todas las instancias acá y acuden justamente con la finalidad de obtener justicia por el asesinato de sus hijas. En este caso, pues bueno, ya ahora podemos hablar de feminicidios. Entonces, fueron asesinatos atroces como los que se dieron en Ciudad Juárez, como los que se siguen dando y como los que se están dando a lo largo de todo el país porque ahorita México es el país, no sé si es el primero o el segundo lugar en toda América en cuanto al número de feminicidios. Entonces, han incrementado mucho, pasamos en muy pocos años de nueve a once y ahora pues más o menos andamos en alrededor de doce o trece según algunos informes, ¿no? Entonces, este fenómeno hizo que la corte interamericana, bueno, la comisión interamericana primero, revisara todo el sistema jurídico porque resulta que cuando las mamás de estas jóvenes llegaban a denunciar y sigue pasando, ¿eh? Llegaban a denunciar en un contexto donde las mujeres jóvenes estaban desapareciendo y donde estaban apareciendo cuerpos de mujeres por todas partes, en ese contexto la mamá llegaba a denunciar y le decían, ay señora, seguro se fue con el novio, anda de volada, se fue de loca, espérela, al rato regresa, ¿no? Derivado de esto, de todas estas cuestiones y de estos análisis y de estos estudios, todavía hay quienes les dicen que tienen que esperar, ¿qué? 42 horas, 78, ¿cuántas? No debe de ser, las alertas, por ejemplo, las alertas Amber o las alertas Salva se deben de lanzar de inmediato que se recibe la denuncia de la desaparición de una niña o un niño o de una mujer, ¿no? Porque, bueno, pues ese es también el tema del contexto y eso era lo que pasaba, más aparte que no se investigaba, en fin, una serie de cosas, de verdad era una cosa terrible lo que pasaba ahí. ¿Qué fue lo que dijo Campo Algodonero en alguna parte de esta sentencia? Dijo, la corte señala que una capacitación con perspectiva de género implica no solo un aprendizaje de las normas, sino el desarrollo de capacidades para reconocer la discriminación que sufren las mujeres en su vida cotidiana. En particular, las capacitaciones deben generar que todos los funcionarios reconozcan las afectaciones que generan en las mujeres las ideas y valoraciones estereotipadas en lo que respecta al alcance y contenido de los derechos humanos. Entonces, esto es lo que nos dice Campo Algodonero, que es una herida muy grave y todavía no sanada en el corazón de todos los mexicanos y particularmente de todas las mexicanas. Pero entonces, bueno, pues ahí está, ahí tenemos los mandatos, ahí tenemos la disposición de esta institución para traer un tema como este y pues obviamente implica que hagamos una introspección muy seria. Implica que hagamos un trabajo muy reflexivo para poder trabajar contra esto que a lo largo de la historia pues se ha venido dando y que nosotros pues al final de cuentas vamos a ser la generación que vamos, espero, a ser un parteaguas y el inicio de otra manera de ver el derecho también. Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo su atención, quedo a sus órdenes. Gracias maestra por su, gracias maestra por su participación. No sé compañeros, si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta vamos a pasar a la ronda de preguntas. Sí maestra, adelante. el hecho de la inclusión con el tema de las normas y las reglas. Por ejemplo, en el ejército mexicano o en la marina, en los ejércitos de muchas partes del mundo, la orientación sexual o la preferencia sexual de las y los soldados pues es muy independiente, es decir, los mandos de los ejércitos no les interesa mucho el tema de la preferencia o de la orientación sexual de los soldados o de las soldadas si quieren ser lo que ellos quieran ser. Pero en el tema de las reglas y las conductas que tienen que cumplir los soldados se tienen que respetar, es decir, le pueden decir, bueno, tu soldado puede ser lo que tú quieras, la preferencia sexual que tú quieras, pero tienes un código de conducta tienes un código de vestimenta, tienes un código de corte de cabello y tienes un código que se tiene que respetar por la situación que se está, digamos, solicitando para pertenecer a determinada una organización. Entonces, muchas personas se agarran del tema del género para decir, no, es que como ya no me aceptó en el ejército es porque yo soy o prefiero o tengo otra orientación sexual cuando el tema en realidad se trata de una normativa del propio ejército. Ahora, yo creo que sí habrá escuelas en las que tengan el tema del cabello como tema de género, pero habrá otras escuelas que lo tienen como tema de regla o norma de conducta. Entonces, creo que muchas personas se están confundiendo la normatividad con lo que es la inclusión. Eso sería todo. Gracias. Las reglas o normas, según también vimos acá, están influenciadas por ese tema, ¿no? O sea, las reglas o normas, el derecho completo está influenciado por esas normas de género. Es prácticamente inevitable, ¿no? De hecho, el género lo tenemos tan atravesado y tan introyectado que prácticamente está en cualquier cosa que hacemos porque así hemos venido siendo educados y educadas. Ahora, hablando, por ejemplo, del tema del cabello corto para los hombres es un estereotipo de género. el que hombres cabello corto es un estereotipo de género. Es decir, digamos que se podría cuestionar, ¿no? Se podría a lo mejor comentar, pero pensando cuál es la razón. Acuérdense que para que haya una determinación tiene que haber una razonabilidad. Tiene que haber elementos. ¿Por qué el cabello corto, por ejemplo, para los miembros del ejército? Bueno, pues como decía yo hace rato, a lo mejor porque si lo traen largo de ahí los agarran, ¿verdad? Bueno, eso me parece que es una razón válida. No sé si a las mujeres también les obliguen a llevar el cabello corto, entiendo que no tanto, pero entonces ahí tendría que ser igual para los dos, ¿no? o como dicen o todos coludos o todos rabones. Y otra cosa, recuerden cuál es el orden constitucional. Acá arriba está la Constitución y acá abajo y casi a la par o a la par, tratados internacionales. De ahí para abajo las normas deben alinearse a lo que dice la Constitución. Si no, estamos tratando de combatir una situación que decimos es que respeten las normas, sí, yo respeto la Constitución, ¿no? Porque es la que está acá y sobre esa línea tiene que bajar toda la normativa, toda, o sea, todo lo que hagamos. Porque si no, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, ahí vamos al juzgado de distrito a interponer un amparo, ¿no? y eso pues es parte de lo que tenemos que cuestionar. Eso es parte de lo que tenemos que reflexionar. Norma suprema, Constitución, tratados internacionales, leyes generales, leyes federales, leyes estatales, locales, etcétera. Reglamentos. Ajá. Esa es la línea que según el modelo que tenemos tendríamos que estar atendiendo. Entonces, esa parte yo creo que es importante que lo tengamos presente. Siempre que vayamos a emitir algún tipo de reglamento, chequemos qué dice la Constitución, chequemos qué dicen los tratados internacionales relacionados con el tema. Vamos a ver, ¿no? Para que al rato no tengamos este tema de un amparo. Y todo lo que eso implica, que a lo mejor no pasa mayores, porque es importante que de pronto también les preguntemos a las autoridades voy bien o me regreso. ¿No? Entonces, creo que es parte de lo que de pronto son estos ejercicios de diálogo democrático que además también tenemos que hacer. ¿No? Tenemos que hacer diálogos. Y parte, por ejemplo, de estos procesos que estamos viviendo, el tema de los derechos humanos, el propio nuevo sistema de justicia penal, el tema de que haya otras alternativas, lo que nos va diciendo es que no todo tiene que ser con el golpe de la ley o de la normativa, sino que también se pueden establecer ciertos diálogos y que de los diálogos pueden surgir cosas interesantes. ¿No? Entonces, bueno, creo que también ahí hay algo que pensarnos. ¿No? Gracias. Gracias, maestra. ¿Alguien más que guste participar? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, a continuación se le hace entrega de un reconocimiento y un presente a la ponente Estrella del Rocío López Maciel por su gran labor y compromiso, además de la labor social que realiza. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muy amable. Gracias. En la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores estamos comprometidos con la formación integral de los alumnos. Es por ello que realizamos las invitaciones y les abrimos las puertas de esta su casa a personalidades de gran renombre como la maestra Estrella. Le agradecemos enormemente su gran labor y su participación para con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.